Hola a todos, ya son las 11 y vamos a comenzar los ejercicios. Hoy lo hará con nosotros Teresa, que nos va a acompañar. Hola, buenos días. Nada, espero que todos ya tengáis a mano un palo, un palo de una escoba o algo que podamos hacer ejercicios en el hombro. Bien, vamos a comenzar con un calentamiento básico para que las articulaciones se entren un poquito en calor y luego hacemos los ejercicios. Comenzamos con la zona del cuello, vamos a llevarlo hacia arriba, mirando el techo y hacia abajo. Subimos, muy bien. Vale, contamos hasta 10. 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 y 10 Vale, ahora vamos a poner en círculos. Llevamos el cuello hacia el lado. 1 2 3 3 4 4 5 5 Vale, ahora cambiamos el sentido, lo hacemos al revés. 1 2 3 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 Tres, cuatro y cinco. Muy bien. Vale, ahora vamos a organizar codo, muñeca y dedos, ¿vale? Llevamos los brazos al frente, doblamos, rotamos nuestra muñeca y estiramos dedos con el codo, todo a la vez. Bien. Bueno, bien. Vamos a separar los pies un poquito, a la altura de los hombros, manos en cintura y vamos a mover caderas. Llevamos las caderas hacia un lado y dibujando círculos en todo el rango articular posible. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Vale. Juntamos pies, manos sobre las rodillas y vamos a hacer círculos mientras doblamos un poquito y extendemos las rodillas. Tres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Vale. Vamos a terminar con tobillos. La punta del pie en el suelo. Movemos en círculos. Intentos intentando mover todo, tanto rodilla como cadera. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Vale. Cambiamos de pie. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Vale. Vamos a comenzar los ejercicios. Necesitaremos el palo, como he dicho anteriormente. Algo que tengáis por casa. Que podamos sostener fácilmente con las manos. Vamos a comenzar con el primer ejercicio. Palmas de la mano hacia abajo. Cogemos el palo de esta manera. Y desde abajo, pegado a nuestras piernas, subimos hasta donde podamos cada uno. Hasta donde llegue, sin dolor todo. Y bajamos. Lentamente la bajada. Vale. Comenzamos. Arriba. Uno. Dos. Tres. Podéis aprovechar y cuando subáis al final, estirad un poquito la espalda. Vale. Arriba. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. 9 y 10 la última vamos ahora a relajar un poquito el hombro soltamos, vamos a hacer el ejercicio de antes que la musculatura se vaya soltando vale, y para cambiar de ejercicio vamos a sujetar el palo por los extremos lo tenemos ahí cogido por los lados vamos a llevar hacia el principio hacia la izquierda para ir todos a la vez haciendo fuerza siempre con la mano que esté abajo hacia arriba cambiamos de lado y hacemos fuerza hacia arriba vamos a hacerlo a la vez comenzamos 1 2 3 4 5 5 6 6 7 8 9 9 10 10 muy bien ahora otro ejercicio vamos a cambiar vamos a poner el palo por detrás lo vamos a coger por la espalda y vamos a llevarlo hacia fuera, como si lo fuésemos a separar de nuestro cuerpo cada uno hasta donde lleve siempre sin dolor separamos con la espalda recta y volvemos lentamente al sitio vale, vamos a comenzar 1 2 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 8 9 y 10 6 8 8 9 9 10 11 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 16 16 Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Bien, ahora vamos a trabajar los movimientos combinados, ¿vale?, de coordinación de ambos hombros. Será el ejercicio del remo, tenemos el palo sujetado igual que antes y vamos a llevarlo cuando vayamos a la derecha, inclinamos el lado derecho, subimos, partimos la posición inicial y cuando vayamos a la izquierda, inclinamos el lado izquierdo, como si estuviésemos una barca remando. Así trabajamos un poquito la coordinación, cada uno que vaya a su ritmo, que lo importante es activar los grupos musculares adecuados para coordinar el movimiento. Bien, comenzamos ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, nueve, y diez. Genial, te has ido perfecto. Vale, vamos a trabajar otra vez el estiramiento anterior, para ello, nos ponemos otra vez el palo por detrás y separamos, separamos la espalda, ¿vale?, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Vale, vamos a dejar ya el palo. Y vamos a comenzar los estiramientos, ¿vale?, para dejar la musculatura lo más mejores condiciones posible. Vamos a comenzar con brazo derecho, cruzamos, y a la altura del codo vamos a hacer presión hacia nosotros, hacia el pecho. Aguantamos la posición. Vale, cambiamos, brazo izquierdo. Bien, derecho lo llevamos hacia arriba, con el cobo doblado, y hacemos presión con el otro brazo hacia atrás, cada uno donde lleve. Si tiramos con el derecho. Vale. Entrelazamos las manos por detrás, detrás de la espalda, y con los codos estirados, llevamos un poquito hacia atrás. Con la espalda recta, ¿vale?, que sea un estiramiento de brazos, brazos y hombros. Un poquito, unos segundos. Bien. Ahora vamos a necesitar la silla para apoyarnos. Cogemos la silla y nos ahogamos bien del respaldo. Nos apoyamos con un brazo derecho para que el izquierdo caiga, caiga con su propio peso, vertical al suelo, y vamos a moverlo con la inercia del propio peso del brazo. Lo dejamos un poquito suelto. Vale, y estando en esta posición, vamos a trabajar la elevación del brazo. El brazo está recto, espalda recta, y vamos a subir hombros solo. Y bajarlo. Lo subimos y lo dejamos caer. No es una rotación de tronco, ¿vale? Yo no, el cuerpo no lo muevo. Me dejo el cuerpo relajado y solo va a subir el hombro un poquito. Son unos brazos solo. Eso es. Subimos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Vamos a cambiar de lado. Nos apoyamos con el otro brazo y ahora el derecho lo vamos a dejar en vertical, suelto y movemos un poquito en círculo. Se relaja toda la musculatura. Y ahora vamos a comenzar con el ejercicio de ácido. Brazo recto y solo subimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Perfecto. Y para acabar vamos a hacer un ejercicio de movilidad. Y vamos a volver a necesitar el palo que hemos dejado antes. Y vamos a pasarlo por detrás de la espalda y lo vamos a sujetar con las dos manos. Una por arriba y otra por abajo. Entonces el movimiento consistirá en subirlo hacia arriba y bajarlo. Sin que deslice con las manos. Lo vamos a fijar. Lo superamos bien con las manos. Lo que hacemos es llevarlo hacia arriba y tirarte hacia abajo. Notaremos que en cada uno de los movimientos un estiramiento. Subimos hacia arriba y vamos a aguantar. Vamos a aguantar un par de segundos. Y ahora bajamos. Y también aguantamos la posición. Subimos. Podemos sujetar muy bien las manos. Cada uno que se regule el movimiento a sus necesidades. En función de lo que pueda. Y todo sin dolor. Podemos también cambiar las manos. La que estaba arriba y abajo. Y viceversa. Repetimos el movimiento. Tres. Vale. Bajamos. Uno. Subimos. Bajamos. Dos. Tres. Me ha costado un poco más. Este lado sí. Cuatro. Y cinco. Este ejercicio, si no tenéis tampoco un palo, podéis hacer una toalla o un pañuelo. Algo que no es una mano con otra. Vale. Pues nada. Este ha sido el último ejercicio. Y nada. Hicimos que estos han sido los últimos ejercicios por hoy. En Valencia el viernes es fiesta y el lunes es fiesta en toda España. Entonces, no van directos. Pero en la aplicación de Rosita tenéis actividades todos los días que podéis seguir haciendo para manteneros informados. Vale. Entonces, nada. Pues aquí ya nos despedimos. Y nos vemos el miércoles que viene. Hasta luego. Hasta luego.